Hola a todos, en este tercer vídeo de Nietzsche vamos a ver el último parágrafo de la razón en la filosofía del crepúsculo de los ídolos. Es una síntesis de lo que ha dicho en los parágrafos anteriores y lo resume en cuatro tesis. La primera tesis es que las razones que han dado los filósofos para decir que este mundo era el mundo aparente, desde Nietzsche es realmente la prueba precisamente de su realidad. La segunda es que las características que los filósofos le han asignado al ser verdadero son precisamente los signos de la nada, del no sé y que solamente lo han construido desde una perspectiva totalmente contradictoria con respecto al mundo real. La tercera tesis lo que nos dice es que esa invención de otro mundo que sea superior a este instinto de este, implican un instinto de calumnia, de recelo frente a la vida y por lo tanto de rechazo de ésta. Y la última es que esa división del mundo en verdadero de aparente, del cristianismo o de Kant, es simplemente un síntoma de vida descendente. Y el hecho de que el artista estime la apariencia no implica que el artista sea igual que el filósofo pesimista, sino que para él el artista trágico es bionisíaco, puesto que lo que hace es decir sí incluso a lo problemático y terrible, ya que él lo que hace es reforzar esa realidad, seleccionarla, corregirla y embellecerla. En esta tercera noción, el arte trágico, lo dionisíaco, Nietzsche vuelve al tema central de su primera obra del periodo romántico, El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, donde nos da una visión bastante original del pensamiento clásico griego, que él consideraba que reflejaba realmente la genuina y auténtica visión de la realidad, donde en la tragedia quedaban armonizados dos aspectos contrarios como eran lo apolíneo y lo dionisíaco. Apolo es el dios de la luz, del orden, de la armonía, de la razón. Está representado en la tragedia bajo el papel del protagonista y de la palabra. En el caso de Dionisos representa lo contrario, el dios de la oscuridad, del desorden, de la ambiagued, de la irracionalidad, de los instintos y en la tragedia está simbolizado la música, el coro y la danza. Y se considera que la cultura clásica griega y que está representado dentro de la tragedia tenían una visión de la realidad que aceptaba la vida, aceptaba lo terrible, todo lo que deparaba la existencia, pero mostrándolo de una forma bella, de una forma estética. Estos dos aspectos, esos dos polos quedaban totalmente armonizados, quedaban íntegrados. Y considera que Sócrates fue el culpable de cambiar esta interpretación, que para él es la genuina, y lo hizo al eliminar precisamente lo dionisíaco y al destacar sobre todo el aspecto moral y el conocimiento. Ese desdoblamiento de la realidad y la eliminación de lo dionisíaco que se produjo desde Sócrates pasando por Platón, por el cristianismo y luego por Kant, presupone para Nietzsche una actitud totalmente antivital, una actitud nihilista y además el síntoma de una vida totalmente descendente. Para Nietzsche los filósofos son decadentes, son pesimistas, puesto que lo que hay detrás de esa invención, de esa duplicación del mundo es el recelo del filósofo por esta vida. El tener una voluntad débil que no es capaz de enfrentarse al mundo tal y como es y de aceptar ese devenir y de ese cambio, multiplicidad, caos, distintos, etcétera. Y por esto mismo crean un mundo que para Nietzsche es hecho a la medida de esa debilidad, de esa voluntad débil. Y el hecho de que el artista trágico refuerce la realidad, que cree apariencia, no es en ningún momento una objeción a la tesis de los filósofos, puesto que para Nietzsche el artista trágico en ningún momento es pesimista ni decadente, sino todo lo contrario, es dionisíaco. Porque para Nietzsche ese artista trágico lo que hace es tomar la realidad para reforzarla, para embellecerla, intentando generar ilusión, entusiasmo por esta vida, defendiendo la vida terrenal y aceptando el mundo tal y como es. Ya que dice que ese artista trágico dice sí incluso a lo terrible, el aceptar la realidad, el devenir tal y como es, de afirmar esta tierra. Eso es lo que Nietzsche reivindica y lo que cree que estaba representado en la tragedia y que la traición de los filósofos hizo que esa interpretación totalmente se eliminara y se creara una interpretación basada sobre todo en contextos morales en la búsqueda de la verdad, del bien y por lo tanto rechazando todo lo que era la vida, el devenir, el cuerpo, los sentidos, intentando poner en valor y adorando justamente la parte del alma, la parte conceptual, ideal, etc. Así que solamente de un resentimiento por parte de los filósofos que se venga. El próximo vídeo analizaremos el tema del vitalismo. Con esto hemos tocado sobre todo la parte crítica del pensamiento de Nietzsche, donde lo que vemos es aquello que se critica de la cultura occidental y sobre todo especialmente de los filósofos que se considera que la filosofía es la máxima responsable de todos esos errores que se dan dentro del ámbito de la moral, de la religión, de la política, etc.